¡Gracias por ver el video! Tus obras son cuadernos de bitácora de tus experiencias vitales, que te han llevado de Vergara a Bilbao, a Bali, a Roma, a Nueva York, a tu querido Ordaibay, a Viena o al Ártico, que descubriste hace cinco años. ¿Cómo surgió la posibilidad de embarcarte hacia el Polo Norte? Te voy a contestar de manera elíptica, en el sentido de que quizá es conveniente situar mi trabajo en el contexto para luego entender por qué acabo llegando a este tipo de imágenes y en concreto a esa era geográfica del Ártico. Yo siempre he entendido mi trabajo de manera global, entiendo que un artista no es solo un productor de objetos que luego acaban en un museo, en una galería o incluso puede permanecer en el estudio. Creo que responden más a una actitud más global, que tiene que ver más con la vida, con la propia vida, con tu posición en el mundo. En ese sentido he defendido un arte que en definitiva es una especie de acción epistemológica, es decir, cómo entendemos la realidad, de qué manera el arte nos puede ayudar a entender las cosas como son. Ciertamente cada vez más hay una tendencia a entender la realidad desde un punto de vista tecnocientífico, que nos responde un poco de manera clara y precisa a qué es la realidad. A nivel global, a nivel temático, que es un poco por lo que me preguntas en relación al Ártico, pues también entiendo que el arte tiene que ir indagando y explicando, no explicando, pero sí aproximándose, planteando preguntas en torno a esas otras caras, a esas otras facetas de la realidad que la respuesta tecnocientífica no nos la da. Yo entiendo que mi propuesta artística tiene que ver mucho con el concepto de viaje, ese estado no solo físico de estar aquí o allá, o incluso el de moverte, sino más es un estado mental respecto a plantearte y relativizar aquello que estás conociendo y sobre todo desde qué punto de vista esa vertiente de la mirada abordas la temática concreta, que en este caso es la del Ártico. El viaje, el trasladarte, el moverte y perder las referencias, aunque inevitablemente nunca partimos de cero, hay que considerar, es una especie como de situación obligada, forzada, para replantearte incluso tus propias ideas y cómo nos acercamos a esa realidad. El Ártico es una especie como de solución o al menos referencia reconocible respecto a algo en relación con el paisaje y lo que estamos provocando en el paisaje que, de alguna forma, pertenece a un debate colectivo, global, internacional, y en el que todos podemos y debemos participar. Después de tu viaje regresaste otra vez a tu estudio cargado de bocetos, de notas, de apuntes y claro, está de ideas. ¿Todo este material cómo ha ido tomando forma? El proceso significa, nos lleva a la idea del tiempo y creo que el tiempo es el gran tema. Cuando hago esos bocetos, en realidad no es material que luego necesariamente pueda o no utilizar, sino es prácticamente una excusa para detenerme frente a lo que me interesa. Una forma de ganar tiempo, extraer el tiempo de aquello que estoy mirando y convertir esa observación activa necesaria para hacer cualquier dibujo en una forma de entender mejor ese paisaje que tengo delante. Ello mismo desvela todas esas capas temporales, porque en concreto los glaciares no responden a un tiempo contemporáneo. Hay un tiempo geológico que habla de millones de años, hay un tiempo histórico también que puede hablar de miles y hay un tiempo mucho más cercano que habla de fracciones muchísimo más cortas, que son aquellas en las que incluso tú estás delante del fenómeno. Entonces, todas esas capas que están, de alguna forma, latentes en lo que estás mirando, se superponen a otro tiempo, que es el tiempo cultural, en el sentido de que nosotros llegamos a mirar eso y cargamos ese paisaje con toda nuestra herencia de ciudadanos de Occidente, que pertenecemos al siglo XXI, con una serie de preocupaciones y una actitud concreta frente a ese paisaje. Y el dibujo, los apuntes, pequeñas acuarelas, son una excusa para dedicar tiempo a mirar lo que tienes delante, a observarlo y a intentar rescatar todo aquello que ese paisaje esconde y que esa deriva visual que estamos viendo en la contemporaneidad, en la que todo es rápido, es brillante y potente, hace que seamos casi como incapaces de trasladar esa frontera, de ver qué hay detrás de todo eso. Al hilo de lo que comentas, cuando observo tus pinturas, me da la sensación que son a la vez espejo y reflexión. Es decir, por una parte abrazas el entorno que te rodea, pero por otra parte siempre hay un supuesto o un enigma que genera ese campo de abertura precisamente para la reflexión. Cuando observo tus pinturas del Ártico, se me hacen de forma automática muy presentes dos cuestiones que nos atañen hoy en día quizá más que nunca. La primera es la necesidad de observar cada gesto, cada línea, el registro de colores y esta es una actitud a la que cada vez menos estamos acostumbrados precisamente por el bombardeo de imágenes al que estamos sometidos. Y la segunda es el cambio climático. Así que, por lo que tú comentas, me da la sensación que, bueno, estás empezando a utilizar el arte como una especie de catalizador de las prácticas sociales y culturales que nos rodean. Esas dos cuestiones están íntimamente unidas en la medida en que si no prestamos atención a los acontecimientos o a las cosas es difícil que tomemos una postura respecto a ellas. Pero lo cierto es que ahora un artista no puede enfrentarse al paisaje o a la propia realidad por extensión de manera ingenua y, digamos, naif. Somos conscientes de que en ese atardecer precioso probablemente ese reflejo en el lago se produzca en una superficie en la que igual está cargado de metales pesados, lleno de mercurio, plomo, etc. Y ese sol maravilloso que ilumina las montañas nos está quemando la piel. Incluso todo aquello que no vemos está, de alguna forma, transformado por la propia actividad humana. Cómo abordamos esa realidad tiene que implicar una posición, una actitud, yo diría incluso hasta política. El trabajo de mi pintor es una invitación, es una puerta abierta. Entonces, implica también un posicionamiento por parte de aquel que se acerca al trabajo. Al menos a preguntarse, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Hay algo que no encaja del todo bien. Es decir, vincularte emocionalmente desde la imagen obligándote casi a replantearte tu posición respecto a aquello. Esto está aquí porque es bonito nada más, esto está aquí porque realmente está en un proceso de cambio, de qué manera nosotros intervenimos o no en ese cambio. Es decir, el arte en general, y más o menos intento en mi pintura en particular, intento provocar un escenario que invite al debate, que invite al planteamiento, a la duda, a la relatividad. Por eso creo que la capacidad o la necesidad de abrir las puertas, de mostrar nuestros procesos, de comunicar y de intentar convertir el arte en lo más cotidiano y doméstico posible, es un trabajo que tenemos por delante y que debemos de abordar. Millazker, Jesús Mari. Placer andibatizanda. Placer andibatizanda. Ni etzako izanda, eta gañera, bueno, oso, oso hondo egonas, eta dintxeko para kizue estudia betisabaligeon godara suentzako, eta benetan eskerrikazko. Millazker. Lemaitード. Placer yampai. Klimazkara. Gracias.